Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte En su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida y por eso cubra con ella Y así es cuando ya creen más que a su vida En su Affordable recherches cuando esa cual su vida Y así es donde se pierde a Dios que no leomme Por eso lleva una herida, por eso lleva una herida, por eso JJ Y así es que cuando se pierde a Dios que no leó No le dio Y así Y así es que feast